Buenos días y te voy a mostrar cómo mantener la pantalla siempre encendida en TCL Top 10 Max. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y bueno, más abajo, en este caso, pulsamos la tercera pestaña Pantalla y bueno, aquí buscamos la opción de apagar y bueno, elegimos la opción Nunca y bueno, el cambio como ves, ya está introducido. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.